Señores, uno que realmente lo prenden en fuego casi, aunque recibió muchos aplausos, es muy querido en República Dominicana. Está muy contento con que la bachata sea un patrimonio intangible a través de la UNESCO, ya luego de 58 años de haberse creado este gran ritmo, un tanto erótico y exótico, y que esté contento de pisar. Por lo que me refiero, yo hablo de Alejandro Sanz, que él dijo que el único rey de la bachata indiscutible en el mundo se llama Juan Luis Guerra. Y que por eso él le hizo hasta una canción tributo y que estaba muy contento porque estaba bien de salud y todo lo demás. Pero los romeristas no pueden estar molestos porque el mismo Romeo dice que el rey de la bachata es Juan Luis Guerra. Eso es lo que yo digo. Vamos a ver la imagen. Además que recuerden que Juan Luis fue el primero en que la... Esta noche quiero celebrar algo muy importante, tres cosas. La primera, que la bachata es el patrimonio de la humanidad. La segunda, como he dicho antes, que tengo la mitad de la banda de aquí, son dominicanos. Yo sé que esta noche siente un orgullo especial de estar en su tierra. Y la tercera, que yo creo que es la bachata, hubo un antes y un después de para mí el único rey de la bachata que existe, que se llama Juan Luis Guerra. No sé por qué le quieren caer encima. Hay un veneno. Él dijo la verdad. Una persona que haya vendido más de 70 millones de discos, haya ganado 24 Grammys latinos, 2 Grammys norteamericanos. 2 Grammys norteamericanos, 24, estamos hablando de Juan Luis Guerra. Es cierto, fue el primero que internacionalizó e importantizó la bachata. Claro, no podemos tampoco dejar a Romeo al lado, porque Romeo también ha tenido esos méritos. Es el king. Miren, para qué, cuando hablamos de la bachata. Juan Luis R. y Romeo es king. Mira, cuando hablamos de la bachata, ¿verdad? La bachata, aquí realmente los duros en República Dominicana, es Antoni Santos, es Fran Reyes, aquí, ¿verdad? El primero, quien logró internacionalizarla, se llama Víctor Víctor, con la mesita de noche. A raíz de esa canción que Víctor Víctor saca con la mesita de noche, Juan Luis se inspira para hacer bachata rosa. Exacto. Bachata rosa es una compilación, una producción, ¿verdad? De más de 11 temas, que lo logra pegar todos a la vez. Exacto. Que es un fenómeno. Y por primera vez la bachata sale de República Dominicana hacia el mundo. De ahí influenció a otros, y por supuesto, creciendo Romeo, que era un adolescente, creció escuchando a Juan Luis, y quiso hacer lo mismo, y consigue a Franklin Romero. Claro, de la mano, de la mano. Vamos a decir algo, sinceramente, de la mano. Hay que llamar, en César lo que era en César, de Juan Luis. De la mano, del empresario. Pero si Alejandro Sánchez le hace maldita ganas de decir que el rey es Juan Luis, y ya cuál es el problema, cambiamos de noticia. Lo que pasa es que los reyes, igual todos los millones los tienen ellos, y yo no tengo nada. Los fanáticos, los fanáticos son una cosa loca. Porque ya que tú te pusiste...